¿Qué está haciendo usted aquí? El señor Balan me dio su dirección. No le pregunté eso. Dígame qué hace aquí. Vine a decir que lo siento y que se recupere pronto. Pero si eso ya lo dijo antes. No pudo tomar su sopa por mi culpa. Así que le traje esta. Gracias, pero no tomo ninguna sopa instantánea. No, no es instantánea. La hice yo. Especial para usted. Es una receta especial de mi pueblo. Es sopa tarjana, ¿no es así? ¿Ya la ha probado? Mi esposo la preparaba. Me gusta mucho. Acepto su disculpa. Muchas gracias. Es muy gentil. Bueno, lamentablemente se enfrió un poco en el camino, así que hay que calentarla. La calentaré, no se preocupe. Por favor, no se esfuerce usted de esta enferma. Yo se la caliento. No es necesario. Yo puedo hacerlo. Por supuesto. Claro, pero como pensé que lo haría yo, no le puse las especias. Las pondría cuando la calentara. Veo que está absolutamente decidido a seguir insistiendo hasta que le permita dejarla entrar a mi casa. Y quisiera volver a disculparme con su hija, si usted me lo permite. ¿Por qué llegas tan temprano, Céline? Te prepararé una sopa, mamá. No quería quedarme en la tienda por si volvía alguno de esos hombres maleducados. Ya hay otra persona preparándome sopa, Céline. Me preguntaste si le haría sopa a tu madre también. Me pareció buena idea para que me perdonaran. ¿Qué está haciendo usted aquí? Cuando Kartal notó que estaba enferma, quedó preocupado. Es tan atento. Insistió mucho en preparar su sopa turca. Y ya sabes cuánto me gusta. Advertí que no te dejaría en paz hasta que me dejaras explicarte. Bien, estoy escuchando. Explique. En realidad, Emre es un buen tipo. Hacía mucho tiempo que no salíamos de viaje. Por eso, desde que llegamos, se ha comportado como un idiota. Debió advertirle a su amigo que fuera más amable. La sopa está deliciosa. Felicitaciones al chef. Buen provecho. Mamá, estamos discutiendo algo. Yo estaba por advertirle. Pero en ese momento llegaste. Y en cuanto te vi, olvidé todo el resto. Pero no olvidaste cómo preparar sopa. Está deliciosa. ¿Por qué no volvió a Turquía después de perder a su esposo? ¿No le gustaba allá? Ya sin él, no tenía ganas de volver. Si alguna vez visita el Mar Negro, estaré encantado de recibirla. Eres muy amable. Pero no creo que me sentiría muy bien estando allá. Mamá no se siente muy cómoda hablando de nada que tenga que ver con mi papá. Lo siento mucho. No fue mi intención hacerla sentir incómoda. No te preocupes. Eso ya no importa. Ahora dime, ¿qué te ha parecido este pueblo? Es muy hermoso. Pero ya que no tengo un guía, no he podido conocer los lugares importantes. Créeme que si no estuviera enferma, encantada te mostraría a todo el pueblo. Tal vez Selene podría llevarme a dar un tour. Los autos son demasiado anchos para las calles angostas de Gras. ¿Y vamos a andar en eso? Solo si hablabas en serio con lo de conocer Gras conmigo. Mientras sea contigo, no solo Gras recorrería Francia entera en esta motocicleta. Eres muy bueno con las palabras, ¿no? Pero para que sepas, conduzco rápido. ¿Estás listo? Un momento. Ahora sí. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.